Alientan los motores y lo que se veía lejos ya está relativamente a la vuelta de la esquina. En esta ocasión las mujeres no se quieren quedar atrás y buscan un puesto de elección popular en los distintos partidos políticos. Estamos haciendo un llamado a la Secretaría Femenina de los Partidos, que son las responsables de certificar que no hay mujeres que aspiren para darle paso a los varones. Hago un llamado a ellas porque todos los partidos tienen más o el 50% o un poco más del 50% que son mujeres. No es posible que un partido que tenga la mitad de mujeres no haya una que pueda ir en la fórmula con los hombres. Entonces le estamos haciendo un llamado para que se cumpla la ley 50-50. Con un comunicado las aspirantes políticas buscan que la población acepte sus propuestas. Entre su intervención destacaron que su visión está enfocada en cuatro S's, donde el sacrificio es una de ellas. El porcentaje que aún es bajo, pero este esfuerzo que va a contribuir a que futuras generaciones se animen, es un esfuerzo válido que debe ser amparado y espaldarado por todos los electores de este país para que más mujeres lleguemos a ocupar cargos donde se toman decisiones, porque la voz de la mujer también es importante en la toma de decisiones. Más de 40 mujeres de distintos colectivos políticos participaron en el encuentro que busca despertar el interés de las féminas en la política. Con cámara de Cristian Cetur, informó Ginel Cedeño, Nexo Noticias.